¿No vas a comer tú? También, siempre. Come tú. Yo no. Tú come. ¿Qué te cuesta comer allí? ¿Estás abrojo, tía? Por favor, su cuñada. No, es urbana. Su cuñada. Ahora con cuña. Con los míos. Ahí está una idea. El chileto ya se lo vuela ahí. No, no, no. Pero aquí no es tu lado. ¿Qué? ¿Tienes que pintar con tú? Ahorita. ¡Ey! ¿Cómo te come? Vente. No, no, no. Está lleno. No, no. No, no. Sí, no, no. Yo no más quiero probar. No, si es tu plato. Yo no más quiero probar una tortilla de pati. ¿Qué? ¿Qué le quieres sacar? ¿La carne? Prueba, la puedes y ahí dices si está bueno. Sí. Qué mal. No le puedo. ¿No? ¿Está bueno? Sí, yo le eché toda para atrás porque la casa mía sonada a mí. ¿No comes con ella? ¿Qué está? No, no, no. Es como mi hermano ahí. No más quiero un taco. ¿Qué bella? ¿Qué bella? Venga, te voy a pedirle a la calle a la hora. ¿Quién? ¿Viste a vos? Ya. Ya me cogí un pedacito para no me quedo. ¿Esto plato tiene? Es tuyo. ¿Mierda? No, mío, no. No más quiero un taco. ¿Tú me voy? No, solo es un taco. No, solo es un taco.